Hola amigos, aquí de nuevo haciendo Pokémon edición Oro HeartGold, capítulo número 45. Estamos intentando atrapar a los pokémones errantes, Rayku y Yentai. Ya los tenemos con la vida en rojo, como lo vimos en el capítulo anterior. Y ahora esperamos atraparlos, así que vamos a eso. Ahí hay uno. Ahí está. Como sabemos, tengo que hacer mal de ojo, porque lo primero que él intenta hacer es escapar. Ahora su única forma de escapar es rugido, pero no necesariamente lo hace siempre. Nosotros ya podemos tirarle pokebola. Vamos a aprovechar que de nuevo echa un 0-caso-ball. Ojalá que me ataque. Bien, chispa, me dio otro turno. Chispa de nuevo, excelente. Yo a lo mío nomás. No importa. No importa. avanzando y la tiene que caer en algún momento no puede resistir 100 paquebolas así que en algún momento va a tener que atraparse y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, sí! ¡Sí! Bien. Entei. Vamos, entei, por favor. Mal de ojo. Bolsa. Vamos a aprovechar la noche. Vamos a aprovechar la noche. Tiene poquito especie. Ocaso bolsa. Ocaso botú. Ocaso bolsa. Ocaso bolsa. Se arranca. Giro fuego. Gigos. turnos para nosotros ocaso ball arranca rugido y arranca no importa y 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 30.000 y 165.000 y y mayor 40.000 y y y y y y y vayas Kaoka vayas Sanjiro ningún paquete más vamos a volar a Puebla Salea 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 Y ya está. Bien, vamos corriendo ¿Cuánto llevamos? 21 minutos ¿Son que amigos? No, he guardado después de atrapar a... ¿Entei? Entonces me da un poquito de susto. Eso, ya, ahora sí. Después la primavera... No... 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 Se mueve muy poco... No... 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 Ya... No... 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 no se mueve Raikou lavo la furia lavo la furia lavo Raikou ven para abajo Raikou no no se acerca Raikou no se mueve no se mueve ya va Raikou no se mueve 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 Vamos Raikou Acércate No te mueves Te hay No te mueves 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 por la cresta acércate 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 Ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Uh. Bien, reflejo. Quiero intentar una cosa. Si con reflejo me resiste el vuelo. No resiste. No importa, volvemos. No resistió el vuelo. Vamos con Ocaso Ball nomás. Oh, por fin. Bien. Y la estrellita. Ahí está. Uh. Uh. Pensé que nunca lo lograría, amigo. Moterraiku. No. No. Vamos a pelear para salir del... La boom no va muy bien ahora. No sé qué pasó. La lluvia no se animó bien. No sé qué pasa con la lluvia. No están bien las animaciones. No están bien las animaciones. Está bien las animaciones. No está bien. Vamos a ver. ¡Vamos a la lluvia! ¡Hasta la lluvia! ¡Vamos a la lluvia! ¡Vamos a la lluvia! ¡Vamos a la lluvia! Gracias por ver el video. Amigos, se crachó el juego así que vamos a dejar el video hasta acá a ver cómo lo soluciono.